¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a mi canal Mexicana en Canarias. Amigos, fui a ver a los Reyes Magos. Así que ya van en camino, niños. Los que están viendo este video, váyanse a dormir ya, 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 porque ya vienen en camino. Fui a verlos. Y yo me emociono igual y me pongo tan contenta como si fuera una niña pequeña, ¿saben? La ilusión, como si fuera una niña pequeña. Este año, por la situación que estamos y eso, no hubo cabalgata aquí en Gran Canaria, en la isla. No hubo cabalgata como otros años, que van en camellos y hacen coches así, adornados muy bonitos, todo eso. Hoy no, no hubo cabalgata. Solamente fue un recorrido que hicieron para que los niños vean, pues, que ya vienen, que ya llegaron. Entonces, pues, estuvieron por todas las calles de la ciudad y esta tarde tocó pasar por aquí, por el centro donde yo vivo. Así que me fui, me fui a perseguirlos y los vi, los vi. Así que van a ver a los reyes magos aquí en mi video que los grabé así de cerquititita. Así que, niños, si ya entregaron su cartita, pues, váyanse a dormir temprano. No sin antes ver a los reyes para que los vean, los conozcan. Y, pues, deseando que tengan felices reyes, felices fiestas, que les traigan todo lo que pidieron. Y, si no, pues, que les traigan salud y cosas buenas en su vida. ¿Ok? Entonces, pues, los dejo para que vean a los reyes magos, que yo ya los vi y me puse muy contenta. Así que, espero que disfruten el video y que tengan muchas, muchas cosas buenas y felices reyes a todos y a cada uno de ustedes. Que los pasen muy bien y que disfruten de esta noche tan especial. ¿Ok? Felices reyes para todos y disfruten de los reyes magos. Adiós. Amigos, es la víspera de reyes y quiero grabar a los reyes magos. Vamos a ver si les acercamos, ya que no va a haber cabalgata. ¡Ay, quiero verlos! A ver si logro verlos. ¡Ay, mira! ¡Sí me tocó! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, sí me tocó! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, los reyes magos! ¡Billete, billete! ¡Ay, qué hermoso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Qué bonito! Gracias por ver el video. Ya los vi. Ya vi a los reyes. Vean cuánta gente. Niños, pórtense bien porque los reyes magos ya van en camino. Ya los vi. Ya vayanse a dormir temprano. Porque los reyes magos van a llegar. Vean cuánta gente hay. Vean cuánta gente hay. Ayudando. Ayudándole a los reyes magos. Ayudándole a los reyes magos a último momento. Ay, qué bonito. Yo me emocionó. Yo me emociono como una niña pequeña. Vean cuánta gente. Y, qué bonito. Ayudándole a dormirte. Y, qué bonito. Que lo pasen muy bien Y que reciban muchos, muchos reyes Esta noche Que los reyes ya van para allá Felices reyes para todos Un abrazo